Salga, patroncito. Pásame, Leo. Pásame. Gracias, hijo. Leo, hasta aquí me acompañas, hijo. ¿Seguro, patrón? Seguro, hijo. Hasta aquí me acompañas. Señorita, coloreme con una moneda, por favor. Mi dinero a un zarrapastroso como usted. Prefiero tirarlo. Un grosso. Yo le pague. Ven, hijo. Ven, ven. Ven, por favor. ¿Cuántos años tienes? Deciocho. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Ok, Brian. Eres un joven de muy buen corazón. Gracias. Dios te pague. Amén. Amén, hijo. Amén. Jóvenes. Una colaboración, por favor, con el anciano, por favor. ¿Qué colaboración y qué nada? Cárgate. En serio. Vaya a otra parte a buscar limosla. Y no la hago limosla. Una persona maloliente y acercándose a uno. Lárgate. Vete. 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 Grosso. Que te largue. Tú no entiendes. Vete. Señorita, usted que se debe de tan buen corazón, ¿por qué no me ayudaste, pobre viejo, con alguna monedita? Usted lo que tiene que tirarse por ahí es un hoyo. Déjeme encar. Por favor, una monedita. Qué peste. Lárguese. Lárguese. Me molesta su presencia. Lárguese. ¿Quién la veía? Puedes de tan buen corazón. Joven, usted que se ve de tan buen corazón, colabóreme con alguna moneda, este viejo. Ay, qué pena, pero ahora mismo ya no me queda, pero tome asiento, la podemos compartir. No hay problema. ¿Qué es eso tan bonito? Permiso. Mesera, un plato, por favor. Bueno, ¿y usted cómo se llama? Me llamo Tomás. Tomás, ¿y a qué te dedicas, Tomás? Ahora mismo solamente a los estudios, porque soy de bajos recursos, no tengo cómo... ¿Cómo sostener? Exacto. Entonces estoy tratando de echar para adelante, ¿sabes? Eso es bueno. Para ayudar a mi familia. Excelente, eso es muy bueno para ti. Salgas adelante. Muchas gracias. Y puedas ayudar a más personas. Sí, sí. Muchas gracias. Mira. Aquí para que comas. Gracias, no había comido nada en el día, hijo. Ay, qué pena. Gracias, hijo, gracias. ¿Quedó satisfecho? Muy satisfecho y gracias a ti. A tu corazón tan bondadoso. Y mire, le tengo algo más para que se lo lleve a su familia, que seguro no tienen de qué comer en su casa. Yo te tengo otra sorpresa, a ti más grande. ¿Cómo? Yo no soy el que necesito de esto. Realmente tú eres el que necesitas de eso. Tú y tu familia. Tu gesto me hace saber que hay personas que se merecen mejores cosas como tú. Tomás, mi nombre es Juan García, empresario de esta ciudad. Tengo muchas compañías y te voy a dar trabajo y te voy a dar este dinero para que te sostengas unos días, ¿soyó? Yo, yo te voy a decir la verdad, tengo una enfermedad terminal y por eso estoy colaborándole a toda la gente que me colabora. A las personas que me colaboran estoy dándole parte de mi dinero porque tengo una enfermedad terminal y no quiero irme sin ayudarle a nadie. Es verdad, por eso es que no debemos juzgar a las personas. No se deben juzgar a las personas. Tomás, espero verte pronto en una de mis compañías. Leo. Muchas gracias. Vámonos, por favor, hijo. Que Dios le pague. Amén, hijo. Espero verte pronto en mi compañía. Todo bien, va conmigo. Sí, vámonos, Leo.